Pizarra táctica de Jesús Botello. ¡Adelante compañero! Perfecto Isidro, ahora parece que sí, que podemos proceder a llevar al terreno de juego el once titular de Pellegrini y confrontarlo con lo que viene siendo la manera de plantear los escenarios de Imanol, del técnico de la Real. Un equipo, como decíamos anteriormente, ya por todos reconocido. Me parece que con Bravo tenemos ese juego en largo, también en corto, pero sobre todo en largo, para buscar las internadas de Juanmi, la pareja de central con Bartra Pesela, los laterales con Alex Bellerín. Centro del campo con ese doble pivote que une tanto lo defensivo como lo ofensivo, siendo Guido el futbolista que seguramente permanezca en una jugada un poquito más posicional en salir de balón, dando libertad, por lo tanto, a William. Canales en la derecha, Juanmi en la izquierda, Fekir con libertad y Borges Iglesias. ¿Dónde está la clave? Imanol viene tocando su sistema de juego en los últimos encuentros, pero ha encontrado el equilibrio en el 1-4-4-2 en rombo. ¿Qué significa esto? Ese rectángulo que hemos pintado de amarillo es la parte del terreno de juego donde los futbolistas de la Real seguramente, cuando veamos el once titular, abandonen la banda con Rafinha, prácticamente es el once que jugó el otro día, David Silva, interesantes también los movimientos de Zubimendi y de Merino, lo cual puede que incluso con Isaac, como jugó el otro día, y Sorlot, generen lo que están viendo ustedes, casi cuatro futbolistas en ese rectángulo amarillo, por solo tres futbolistas béticos, que es lo que seguramente intentó de Pellegrini, que Canales abandone la banda generando igualdad numérica. Ese 4 contra 4 va a generar que las dos bandas se abandonen, tanto la izquierda de la Real, que sería nuestra derecha con Bellerín, como la parte derecha de la Real, como la izquierda nuestra con Álex Moreno. Por lo tanto, espacios donde hoy el Betis debe sí o sí tener superioridad, como por dentro va a haber igualdad, a los costados, a las bandas, por donde seguramente Álex Moreno y Juanmi intenten hacer un dos contra uno a los rivales, puede ser ese escenario, la parte diestra de la Real, el lateral carrilero que ponga hoy Manolo en el terreno de juego, por ese perfil seguramente veamos a un Betis más profundo, porque por dentro está claro que va a ser una encarnizada batalla por el Balón Isidro. ¡Vaya batalla, botella!